Es el voto que el alma produce, es el voto que el alma produce. Sabemos que el alma produce, es el voto que el alma produce, es el voto que el alma produce. Es el voto que el alma produce, es el voto que el alma produce. Es el voto que el alma produce, es el voto que el alma produce, es el voto que el alma produce. Es el voto que el alma produce, es el voto que el alma produce, es el voto que el alma produce. Es el voto que el alma produce. Es el voto que el alma produce, es el voto que el alma produce. Es el voto que el alma produce, es el voto que el alma produce. Es el voto que el alma produce, es el voto que el alma produce. Es el voto que el alma produce, es el voto que el alma produce. Es el voto que el alma produce, es el voto que el alma produce.